Dos Lunas es el nuevo proyecto de Bárbara Mori, donde funge como actriz y productora dándole vida a dos personajes en esta historia. La actriz nos habla de esta prometedora serie de televisión. Un reto muy importante y un sueño hecho realidad, porque realmente el estar a estas alturas, en este momento donde estamos a punto de estrenar, es realmente un sueño hecho realidad. Estoy muy contenta, sí escenas difíciles, unos personajes profundos, complicados, difíciles. No ha sido fácil producir televisión, son muchas cosas que hay que hacer, pero padrísimo haber podido aprender de gente tan increíblemente talentosa como Luzon en Primemio, que lleva toda la vida produciendo. Por su parte, Sergio Mayer, hijo de la actriz, externa la admiración que siente por su madre, sin duda su gran ejemplo. Yo muy orgulloso de esa hermosísima mujer, que todo esto fue idea suya, proyecto suyo, idea suya, producción suya, todo suyo. Mucho orgullo me da, en serio. Por el momento estamos ahorita tranquilos, enfocados más que nada en la escuela y en la música ahorita, estudiándole bien, para terminar con la escuela y enfocarme 100% con la música y poder también llegar a lo mío. Se informó Mariana Cepeda.